Dispara 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 Por favor Tienes que apuntar directo al corazón Tienes que aprender a disparar mejor Cuando el río está revuelto Debes poner bien la red Para tratar al pie ¿Quién sabe pegar duro? Y también sabe morder Las heridas que me dejan Luego lamento en mi piel Yo también estuve aquí Tuve suerte Yo también estuve aquí Yo también estuve aquí Pero no pude seguir así No pude seguir así Cuando el río está revuelto Debes poner bien la red Porque no sirve el suelo Para... Para atrapar al pie Cuando el río está revuelto Debes poner bien la red Porque no sirve el suelo Para atrapar al pie Y ahora dispara mi amor Dispara por favor Tienes que apuntar directo al corazón Tienes que aprender a disparar mejor Dispara mi amor Dispara por favor Dispara por favor Tienes que apuntar directo al corazón Tienes que aprender a disparar mejor Y ahora dispara mi amor Si te lo haces No te invito No te invito No te invito No te invito Gracias por ver el video.